Bueno, primero vamos a empezar por importar algunas fotografías para nuestro slideshow. Bueno, arrastramos las fotos que importamos. Y como verán, aquí ya tengo como la secuencia armada. Si quiero cambiar la duración de cada foto, puedo seleccionarla y me voy a Change Clip Direction. Como verán, aquí tiene 5 segundos de duración. Lo vamos a cambiar a 4 porque 5 segundos creo que es demasiado. Y, consecuentemente, podemos hacer lo mismo con todos los clips. Como verán, todos los clips se han hecho un poco más cortos y ahora procedemos a borrar los espacios. Podemos borrarlos así, simplemente borrando los espacios entre las fotos. Seguro hay una manera más eficiente de hacer esto. Recuerden que soy un poco nuevo en esto del Da Vinci. También puedes hacer esto en Adobe Premiere o After Effects. Nada más que cada software tiene sus ventajas, sus desventajas. Y ahora vamos a importar nuestro audio. Yo, en este caso, ya descargué algunas canciones que creo que podría usar. O podríamos ir a buscar una a Soundstripe. Acaba de destacar que Soundstripe no me está pagando nada por recomendarlos. Vamos a poner la canción aquí abajo. Ahora, para hacer lo que esté un poco más animado, podemos aplicar un Dynamic Zoom. que básicamente lo que hace es, a cada fotografía le hace un pequeño Zoom In o un Zoom Out. Podemos escoger qué tanto queremos que se aplique o si queremos que se aplique hacia el otro lado. En lugar de hacer un Zoom Out, puede ser un Zoom In. Solamente tenemos que aplastar Swap y ya cambia de dirección. Ahora, también podemos añadir algunas disolvencias. Ahora, vamos a cambiar el orden de los clips porque creo que no están cronológicamente como quiero que estén. Entonces, ahora sí que podemos, de nuevo estoy seguro que debe haber una manera en la que se pueden copiar la misma disolvencia, pero pues en realidad no me sé ese shortcut todavía. Lo siento, les estoy compartiendo, les estoy compartiendo de esta manera que voy aprendiendo Da Vinci. Espero les sea útil. Bueno, una vez que ya están todas nuestras transiciones, podemos acortar la canción. Para este caso, solamente voy a usar una disolvencia. Podría ser una edición de la canción, pero eso ya lo vamos a hacer en otro episodio. Una vez que tenemos todas nuestras disolvencias, le podemos dar en Deliver. Y aquí podemos escoger el formato, ya sea que queremos un HO64 o exportarlo directamente a YouTube. Tiene la opción. En este caso, yo prefiero hacer un HO64 porque le voy a dar distintos usos o poner redes sociales. At Render Queue, nos fijamos que todo está en orden. Y renderíamos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Y si les gusta el contenido, suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbanse! ¡Gracias! ¡Gracias!